Bueno, pues, buenos días. Nosotros vamos a hablar acerca del aparato reproductor femenino. El equipo está conformado por Andrés Alfomero, González López, Hernán de Mosqueda y su servidor, Servín Castro. Bueno, pues, creo que ya todos conocemos la función de los aparatos reproductores, la reproducción, por medio de la maduración de células sexuales especializadas, y en el caso del femenino, pues también va a ser para la implantación del futuro elfión. Estos órganos se van a ver divididos en dos, internos y externos. En los internos vamos a encontrar los ovarios, los oviductos, el útero, la cervix y la vagina. Y en los externos, ya me regañaron la vez por poner esta foto, pero me encanta, no la puedo evitar. El nombre de Venus o del pubis, los labios menores y los labios mayores, así como también el frítoris. También se incluyen a las glándulas mamarias, debido a que tienen las mismas interacciones con las hormonas y el crecimiento. Y bueno, pues vamos a comenzar con los ovarios, que es aquí donde se realiza la maduración de las células sexuales. Y estos consisten en órganos pares, esto quiere decir que pues tenemos dos. Bueno, no, yo no tengo, las mujeres tienen dos. Y van a tener una superficie... Por eso sí te van a regañar. Tiene una superficie irregular, esto se da por la rotura de los fascículos, lo cual lo voy a comentar más adelante. Tiene una forma semiaplanada y la cual va a variar en el ciclo menstrual, tanto como en el embarazo, por las mismas acciones de los fascículos. Esta es una foto de un ovario de gata, y nada más para representarles también sus divisiones a nivel macroscópico, que vienen siendo una corteza y una medula interna. Todos estos huecos que se miran aquí, va a ser por la acción de los fascículos. Y bueno, estos, como les comentaba, tienen la función de la producción de gametos, la oogénesis y oogénesis. Y la acción dice que siendo hormonas, esteroides, que vienen siendo los estrógenos y propestágenos. Los estrógenos se van a encargar de la maduración de los órganos, del crecimiento de estos, y luego los propestágenos para preparar el cuerpo para el embarazo. Y bueno, les comentaba ya de las divisiones, la medula, una corteza, y todo esto se va a encontrar recubierto por lo que dije. En este caso también se creía que en este epitelio se creaban los fascículos, las células sexuales, y por tanto le dieron este nombre, pero no es algo correcto. También va a contener una túnica albujínea, la cual no se va a lograr ver en este aumento, pero consiste en un tejido conjuntivo denso, es una capa muy delgada pegada al epitelio. También la médula va a contener tejido conjuntivo laxo, y es cierta cantidad de bases sanguíneas que se pueden ver aquí en diversos partes, algunos bases linfáticos y también comentan acerca de fibras nerviosas. La corteza, tejido conjuntivo denso, y como les comentaba, es donde se desarrollan los follículos ováricos, se van a encontrar por fase de madurez, teniendo más pegados a la periferia los más inmaduros, y alocándose más al centro, más maduros. Aquí tenemos un aumento a lo que viene siendo el epitelio, la zona de la corteza y la túnica albujínea. Se tiene un epitelio cúbico simple, debajo de esta túnica albujínea, se puede ver que es una capa muy delgada, y debajo de este están los fascículos, que también voy a comentar más adelante, pero desde aquí se pueden apreciar ligeros grados de maduración. Acá de este lado, nada más para señalar mejor lo que quieran apuntar con los nombres, el epitelio cúbico simple, una delgada de la túnica albujínea, tejido denso, todo el resto de la corteza, con sus respectivos follículos, al centro van a tener el lobocito. Acá nuevamente, pues en grande, va a tener el cambio de tensión, más vasógilo en la corteza, y menos vasógilo en la médula. De este lado, se tiene el mesovario, que va a ser la conexión que va a tener con el útero. Y pues los follículos nuevamente, que es algo muy importante para reconocer al ovario, ningún otro órgano van a encontrar fascículos, de lo que son las células sexuales. Este es otro, otro ovario, nada más para resaltar cómo se observan tantos fascículos en este, van a ser huecos, entre comillas, y en distintos grados de inmoduración. Nuevamente, bueno, pues creo que ya está de sobra en la foto marxistópica. Y, bueno, pues comenzando con los follículos ováricos, ya les comentaba, tienen distintos grados de inmoduración, y se van a ver divididos en primordiales, primarios, secundarios, y terciarios, o de grau también conocidos, que viene siendo la célula ya madura. Los follículos primordiales van a estar hasta la periferia, y consisten de un epiterio plano simple. Se va a observar también el ovocito del centro, o incluso el nucleólogo de ser visible, son de tamaños muy pequeños. En los follículos primarios, el epiterio pasa a ser de simple, a tomar una forma pública, y se ve dividido, pues, en también su fase de crecimiento. Aquí, en estos dos, podemos tener follículos primarios iniciales, debido a que tienen nada más una sola capa de epiterio público simple. Y también lo ven de este lado, donde se empiezan a formar más capas del mismo, se le conoce a esto como células de la granulosa. Acá en este lado, olvidé comentarles, cuando es una sola, al inicio se le comienza a llamar como células folliculares. Este ya es uno de grado más avanzado, y también se comienza a apreciar la zona pelúcida, que es una membrana que va a sacar las células de la granulosa con las del ovocito. También, como va creciendo, se puede dejar de observar el núcleo, dependiendo de la región donde pasa el corte. Y bueno, pues, en los follículos secundarios, se van a ver caracterizados por la aparición del antropollicular, que van a ser todos estos huecos que van a estar rellenos de líquido follicular. Van a ir creciendo a manera de que se van a unir, y van a formar algo como esto, van a empezar a rodear al ovocito, de manera que van a formar como una semiluna, según los autores. Y las células de la granulosa, se empiezan a ir más hacia la periferia. Nada más como comparación, aquí podemos observar también lo que vienen siendo follículos primordiales, y pues se puede ver la gran diferencia. Y los follículos perciarios o de edad, aquí hay una pequeña discusión que me llevé yo mismo, debido a que algunos autores lo mencionan aún como secundario, pero esto es debido a que se basan más en el tamaño. O sea, desde secundario ya puede llegar a tener esta forma, pero hasta que este va a seguir creciendo, y hasta que alcance un cierto tamaño, se le va a conocer como de grasa. Se va a observar que el ovocito se va más hacia la periferia, se encuentra rodeado por todas estas células, una zona pelucida muy notable también. Estas células se van a conocer como corona radiada. Esto es de aquí, una unión a estas, van a ser conocidas como cúmulo o foro, y vamos a tener todas estas alrededor nuevamente, como las células foliculares. Aquí alrededor se presentan las tecas externa e interna, no es posible distinguirlas con este aumento, pero van a ser nada más de tejido conjuntivo, o sea que sea como interna y externa. Y esta, pues nada más la puse para nuevamente resaltar los tamaños. Entonces este ya va a ser un colículo de grado, y pues comparen la gran inmensidad del tamaño. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las etapas del aparato reproductor convenino. Este aparato está conformado por cuatro principales capas, la cual es la mucosa, la capa submucosa, una capa muscular, y la capa cerosa. Como se observa en la imagen, resaltado en negritas, son las principales capas, la mucosa, la muscular, y las celestas como ya se me enseñan. Bueno, tomando como ejemplo a la trompa uterina, específicamente lo biducto, para explicar cada una de las capas, empezamos por la mucosa, la cual cuenta con un epitelio cilíndrico simple, el cual va a ser ciliado. Mencionaban que poseen muchos pliegues ramificados. Como se observa aquí en la imagen, todos estos pliegues de manera ramificada, mencionaban que esta es la manera más fácil de identificarla, y es la más obvia, debido a que tiene un tipo de ramificación en forma de laberinto. Del mismo modo, contiene células portadoras de cilios, las cuales van a ser las células ciliadas, y las células secretoras, las cuales no van a contar con cilios. También mencionaban que la cantidad de cilios se aumenta conforme el grado de ovulación en que se encuentre el individuo, y las células secretoras contienen gránulos en su interior, esta es una forma de identificarla, y secreta sustancias nutritivas, esto para nutrir al ovulito cuando pase por ese producto. Y del mismo modo, las capas, perdón, las células secretoras, son las que llevan a cabo el proceso, o ayudan al proceso de la tratación de los espermatozoides, para que ocurran. Bueno, la capa submucosa, como ya sabemos, se encuentra debajo de la capa mucosa, entre la capa mucosa y la capa muscular, la cual está constituida por tejido conectivo laxo. Seguido, la capa muscular, la cual está compuesta por músculo liso, y se dividen dos partes. La parte interna, que representa el músculo de manera circular, que sería esta parte de aquí, como se observa en la imagen, seguido de la mucosa, y en esta parte un poco más clara, como se observa, es la submucosa que anteriormente les cancione. En la parte externa, presenta el músculo de manera longitudinal, como se observa en la imagen, que ya es un poco más gruesa esta capa de músculo, y la parte interna del músculo, es la que se encarga de mover el contenido, que pasa por la trompa, es decir, el chigoto o la módula. La capa del músculo va aumentando, conforme esta se va acercando al útero, como ya lo mencioné, es el conducto por donde pasa el chigoto o la módula, y conforme va acercando al útero, pues esta capa del músculo, que ya de por ciento gruesa, va a seguir aumentando. Y último tenemos a la capa cerosa, la cual se divide en subserosa y la cerosa. Empezando por la subserosa, está conformado por tejido con el conjuntivo de manera laxa, la cual va a tener vasos sanguíneos de manera abundante. Y seguido de la cerosa, la cual está constituida por un tejido epitelial peritoneal. Lo busqué y mencionaba que el peritoneo es la membrana de la cerosa, que reviste los órganos internos del cuerpo, esto para darles una protección, y es muy al soporte. Y se encuentra formada con una capa de tejido conjuntivo muy fina. Como se observa en la imagen, bueno, la número cuatro, son las células... A ver, es así que se ha confundido. Bueno, la número uno tenemos a la capa cerosa, como les mencioné, esta última capa, que es una base externa, que está allá arriba, seguido de la capa número... Bueno, señalada por la número dos, que es la muscular, que como observan, es más gruesa como ya les mencioné. Y la número tres, mencionando otra vez a la capa mucosa, que es la forma de laberinto y ramificada. Esta es otra imagen, es un corte de la tronco uterina nuevamente, con la norexilina y docina, en donde podemos observar como número uno, a la mucosa, que es toda esta parte de aquí, en forma de laberinto. La número dos, que es la capa muscular, es la mucosa, la submucosa es esta parte más clara, la parte muscular, y por último, la capa serosa, que se divide la subcerosa en la serosa, que la capa serosa es la parte del río conjuntivo laxo, que, como ya les mencioné también, está alta en la caba sexualizada. Bueno, señores, la verdad es sobre el dutero. El dutero se encuentra, justo en medio de nuestra pedida, se caracteriza porque, que es el órgano más grande, dentro del aparato reproductor femenino, vamos a encontrarlo, bueno, en forma de pera, y la parte más grande, más globosa, va a recibir el nombre del cuerpo del útero, arriba, va a presentar como una, una parte de forma de cúpula, y esta parte va a tener, el nombre del fondo del útero. El cervix, como pueden observar, ya está más cerca de la vagina, se ve muchísimo más angosto, y estos dos, el cuerpo y el cervix, van a estar separados por el ritmo, que es como, es una pequeña, no tengo que explicarlo, es, bueno, está entre ellos dos, y, pues, este, también es considerado, uno de los órganos, que tiene como mayor, es que, tiene mucha importancia, ya que realiza muchas funciones, una de ellas, es que aquí se va a llevar a cabo, la implantación del hernión, también, se llevará a cabo el proceso de menstruación, y el cuarto. Va a considerar una capa, altamente gruesa, y esta, a su vez, va a estar subdividida, en tres capas más, que sería el perimetrio, diametrio, y el ometrio, están en orden, de la más exterior, a la más interna. Bueno, el perimetrio. El perimetrio, se caracteriza por tener, tejido conjuntivo denso, se considera que, es fácil identificarla, porque las demás capas, como van a la continuación, van a tener, el tejido conjuntivo, muchísimo más largo, va a tener, una capa de cerosa delgada, en la parte, basal, va a presentar, un mesoterio, y, pues, es, es, la más cercana, a la vejiga, bueno, va a estar casi, pegada a la vejiga, y, pues, como les comenté, es la más, este, externa, el miometrio, bueno, el miometrio, se caracteriza, porque va a tener, grandes cantidades, de musculo liso, el musculo liso, se puede, presentar, en forma, transversal, y va, la capa superior, y la capa, inferior, van a presentar, el tipo de musculo, sin embargo, la capa, va a presentar, un músculo, en forma circular, y, la capa, va a estar, muy vascularizada, es muy fácil, identificar, porque, como, vemos a continuación, aquí podemos observar, todo esto, sería, un progreso, con sus, núcleos, que se mueven, y, entonces, podemos llegar a la conclusión, que sería la capa media, sin embargo, por ejemplo, por ejemplo, en la imagen de allá, podemos observar, del lado, izquierdo, que, el tejido, bueno, el musculo, se ve, en línea recta, no está nada, como la recta, sin embargo, este, es un corte, transversal, y, de este, de otro, de otro, de otro, este, sería, igual, un, corte, de, 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 de útero, pero, sería, un corte, transversal, y, igual manera, se pueden apreciar, las células, del músculo, de su forma, es lo que, no se ven, de la misma manera, que cada, porque el corte, es diferente, pero, podemos, observar, que, habrá músculo, listo, también, en, 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 lo que significa, que estamos hablando, de la parte media, y, del otro lado, el, el músculo, se va a presentar, en forma lineal, y, también van a presentar, fibras de colágeno, como se puede ver, en medio de, el músculo, todas estas, van a ser, fibras de colágeno, bueno, el endometrio, el endometrio, creo que, es el que más, es estudiado, del que más conocemos, el endometrio, se caracteriza, porque, va a componer, va a tener una capa, en la parte exterior, del epitelio, este epitelio, va a ser cilíndrico, y, va a presentar, capas, de glándulas, tubulares, ahí como se pueden observar, ahí se ven las capas, aquí se ven, los glándulas, subulares, arriba podemos ver, el epitelio, cilíndrico, va a ser cilíndrico simple, en el tejido conjuntivo, vamos a encontrar, pues, fibras de colágeno, y, va a ser muy abundante, su matriz extracelular, aquí los, autores, lo dividen, y dicen que, la parte de arriba, se va a considerar, como una capa funcional, la capa funcional, solo se va a considerar, el epitelio, el epitelio, cilíndrico simple, sin embargo, todo el, la parte basal, y todo el tejido conjuntivo, ya se va a considerar, como la capa basal, y aquí podemos observar, ahí se observa, hasta arriba, se observa el epitelio, si bien es posible, vamos a tener, las glándulas circulares, y podemos observar, aquí las fibras de colágeno, también, en todo, el sentido conjuntivo, y, pues, como les mencionaba, este se va a ver, muchísimo más taxo, nuestra primera capa, para diferenciar, bueno, el endometrio, pasa como por diferentes procesos, y, la primera es la fase proliferativa, esta fase se da, después de la ovulación, ya que, se pierde, una gran cantidad de tejidos, el organismo empieza, como a regenerarlos, entonces, empieza, pues, a ver como una, hay que saber, división celular, y todo eso, en esta etapa, vamos a ver, aparecerán, también, grandes cantidades, de glándulas, endometriales, el nacimiento de folículos, se da en este proceso, sin embargo, no se da, en el útero, se da en los ovarios, y, pues, la mongosa arterina, se hará muchísimo más delgada, ya que, hubo un desprendimiento, anteriormente, cuando, o la ovulación, en el ánimo, por ejemplo, luego está la fase cifreatora, en esta fase, las, células epiteriales, van acumulando, colágeno, y este colágeno, lo van a ir liberando, eh, y, al liberar este colágeno, que nos decía, que, era como si, se reflejara, o algo así, la luz, y por eso, es tan, se ve tan evidente, o se ve blanco, entre cada, este, entre cada glándula, eh, la una manera, muy sencilla, de diferenciar, estas dos fases, es que, en esta fase, las glándulas, van a presentar, ovulaciones, y, también, se considera, que aquí, alcanzan como, su, mayor, maduración, ya que, voy a, empezar el proceso, nuevamente, entonces, como lo voy a decir, me tengo, para que otra vez, comience el proceso, de ovulación, bueno, el cuello, perino, cervix, como les mencionaba, el, el cuello, perino, cervix, es la parte, más angosta, y es la que está, más cercana, a la vagina, este va a presentar, epitelio, cilíndrico, simple, y su función, es secretar, moco, sin embargo, entre más, se suelge, a la vagina, el, va a haber un cambio, abrupto, de epitelio, y va a presentar, epitelio, plano, estatimicado, seratimizado, en las paredes, del cervix, vamos a encontrar, tejido, conjuntivo, denso, y vamos a encontrar, muchas fibras, de colágeno, también, algunas fibras, elásticas, es muy poco común, encontrar un músculo, liso, sin embargo, si lo hay, y, el, pues, en su mayoría, es un músculo, mucho, es tejido, conjuntivo, bueno, aquí como podemos, observar, se observa, el epitelio, plano, esto es, porque, es una parte, muy alejada, de la vagina, o sea, está en la parte, superior, entonces, solo vamos a poder, observar, las, el epitelio, plano, por ejemplo, en la, no sé si, me quedé, al revés, perdón, esta, es, más, hacia el fondo, esta, ya está más cerca, de la vagina, por eso, ya hay un cambio, ya no hay, epitelio, este, cílindrico, ya es plano, esto significa, que ya está, en contacto, con, con, el, tejido de la vagina, este, el, el, lo vamos a, se puede observar, que tiene, epitelio, cílindrico, está muchísimo, más arriba, y como podemos observar, hay, fibra de colágeno, y el tejido, conjuntivo, y el tejido, esta imagen, se puede ver, el cambio, que hay entre, un tejido y otro, podemos observar, que aquí hay, epitelio, cílindrico, simple, sin embargo, hay un momento, en el que empieza a aparecer, el epitelio, plano, estratificado, porque como les mencionaba, anteriormente, ya entra en contacto, con la vagina, vamos a encontrar, diferentes glándulas, cervicales, como podemos observar, son todas estas, y estas van a presentar, epitelio, plano, y de este lado, podemos ver, el cuerpo, un corte de cuerpo, de útero, y corresponde, a una glándula, tubular, esta también va a presentar, esta también va a presentar, epitelio, cílindrico, simple, y, pues, tiene tejido, como que llevo, muy dentro, bueno, ahora vamos a, explicarles, las capas, por las que están compuestas, la vagina, este, cual es el órgano, populador femenino, la pared vaginal, está compuesta, por tres principales capas, que es la mucosa, la muscular, y la superficie, empezando, por la capa mucosa, bueno, mencionaban también, que condiciones normales, las paredes anteriores, y posteriores, están casi unidas, pero, presenta, un epitelio vaginal, este, plano, certificado, como se observa, en la parte de acá, arriba, pero, este, se va a dividir, en tres partes, como ya mencionó, mi compañera, este, la zona profunda, intermedia, y la zona externa, en la zona profunda, se van a encontrar, células cúbicas, de cúbicas a cilíndricas, como en esa parte de aquí, que estas pueden ser, un poco cilíndricas, y estas, un poco más cúbicas, y conforme se va alejando, este, va llegando a la zona intermedia, la cual, van a ir tomando, una forma más aclanada, como en el caso de aquí, que ya no son tan, cilíndricas, intercúbicas, se empiezan a tomar, una forma, un poco más aclanada, y por último, llegamos a la zona externa, la cual, ya es una capa de, este, células, aplanadas, este, certificadas, como se observa, en esta parte de acá, seguido de la mucosa, se observa la lámina propia, la cual está, compuesta por tejido conectivo, de manera lanza, y, conforme se va acercando, a la placa muscular, como se observa en la imagen, este, se van a ir observando, este, cabernos vasculares, como les mencioné, aquí está el epiterio, esta es la capa, de la lámina propia, y como se va acercando al músculo, se van a ir, este, cabernos vasculares, que serían estas de acá, seguido, tenemos la capa muscular, la cual se va a componer, de, este, de, de músculo liso, pero, en dos partes, tenemos, al músculo, en sentido longitudinal, que se señala en esta parte de aquí, y, tenemos a la capa del músculo, este, esquelético, de manera circular, la cual va a formar el músculo, bulboesponjoso, que es toda esta parte de aquí, que es la parte más gruesa, este músculo, bulboesponjoso, es el que va a hacer, cuando, la vejiga se utiliza, para escuchar, todo lo que se choque tengan, este músculo, va a apoyar, a la uretra, para que todo este fluido, salga, y no se quede en el conducto, y por último, tenemos a la capa de verficia, la cual es una capa, de tejido conectivo, este, de manera laxa, y con una zona, este, se va a colonizar, se observa en esta parte de aquí, es muy laxo, y aquí se observa, este, una vena. Ahora vamos a hablar, de la segunda división, que son los genitales exteriores, en donde ya se había mencionado, que es el clitoris, el monte de Venus, los labios mayores, y los labios menores, y nos vamos a enfocar, en estos dos, los labios mayores, y los labios menores. Pues los labios mayores, son pliegues cutáneos, que presentan, pello púbico, y se encuentran, en la parte, pues externa, a la vagina. Histológicamente, tienen una capa delgada, de músculo liso, gran cantidad de tejido, adiposo subcutáneo, y glándulas sebáceas, y sudoríparas, un montón de glándulas sebáceas. Aquí tenemos un corte, sinceramente, está bien difícil, encontrar como, un buen corte, de los labios mayores, sin embargo, estamos observando aquí, las glándulas, este, sudoríparas, aquí, 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 que es como la característica, principal, y el epitelio plano, no queratinizado. Ahora, los labios menores, se encuentran entre los labios mayores, y la diferencia entre uno y otro, en un corte histológico, es que no va a presentar glándulas sebáceas. Aquí se encuentra, también, me ha costado demasiado trabajo, encontrar un buen corte de estos, sin embargo, a este momento, se puede apreciar, que toda esta parte, donde hay un montón de legio, conectivo, pues, denso, no se observan las glándulas sebáceas, y aquí podemos encontrar, el epitelio plano, que para nada, está creatinizado, por la posición en los los años. Y, por último, tenemos a las glándulas, mamarias, pues, básicamente, estas glándulas, se encuentran, en esta porción de aquí, que se denomina, pared, este, torácica, en donde, está el hueso, la piel, el músculo, está arriba ya la glándula, que es todo esto, y se encuentran, debajo de la piel, estas porciones amarillas, que se observan aquí, es tejido, aliposo blanco, también, también, este, presentan, esta estructura, que, pues, es funcional, en un momento de la lactancia, que es el pezón, y está rodeado, por esta zona, que se denomina, ariola, estas dos estructuras, están, pues, es piel, especializada, y, pigmentada. estructuralmente, aquí tenemos, otra vez, a la glándula, la glándula, está formada, por lóbulos, esto sería el lóbulo, que a su vez, está formada, por lóbulillos, estos más pequeños, como estas, hojitas, por así llamarlas, son los lóbulillos, y estos lóbulillos, están conformados, por arreolos secretores, que son, estos de aquí, obviamente, en esa imagen no se ve, pero así es, y de estos, al río los secretores, surgen unos, unos ductos, que se van a ir ramificando, y se van a ir juntando, hasta, hasta formar el conductor, de la lactopura, que va a ser el que va a desembocar, en el pezón, y por donde va a salir, el producto proteico, en este caso, la leche. Aquí tenemos un corte, en donde, pues, traté de representar, como se vería, a un momento pequeño, todo el lóbulillo, aquí está, este conducto, se llama, conducto interlóbular, y es el que, lo que les decía, que cuando empezaban, a salir de los arreolos, se empezaban a juntar, y es como la parte principal, entonces, aquí ya tenemos un zoom, pues ya vemos, que si es real, que estos lóbulillos, están conformados, por otras estructuras, más pequeñas, que son los arreolos, aquí ya están los arreolos, entonces, estos arreolos, están conformados, por, epitelio cúbico, aquí están las células cúbicas, pero también, están conformadas, por células, miopiteliales, las células, miopiteliales, tienen forma, estelada, aquí podemos ver, uno de los núcleos, y me parece, que hasta allá arriba, igual, y ustedes no alcanzan, a procederlo también, pero yo les alcanzo, a ver más o menos, como la forma de citoplasma, que no es ni tan plana, ni, bueno, no es tan plana, pero se ve como, como así, como, como larguita, ahora tenemos, el conducto galácter, pero que les decía, que era como ya la parte, que sale al pezón, y está aquí representado, va a ser conformado, por dos capas, bueno, por más capas, un epitelio, cúbico, y un epitelio, plano, simple, y también, va a estar rodeado, por las células, epiteliales, acá, y por tejido, y por musculolisa, que puedes ver conmigo, esto es un super sum, recuerden, que les había dicho, que había, como un montón, de grasa, de tejido adiposo, pues aquí están, los adipositos, uniloculares, y aquí ya está el aumento, en donde está, es el epitelio cúbico, y el epitelio plano, y acá se encuentran las células, del epitelio, y bueno, en la literatura, conforme iba como avanzando a leer, presentaban que había, como dos fases, o fases, en cuanto a los adiólogos, y los doblillos, cuando estamos en etapa, pues no activa, cuando no estamos, amamantando, ni lactando, pues vamos a tener, una menor producción, o menor contenido, de esos alveolos, y cuando ya estamos, en una fase activa, va a haber un aumento, con la finalidad, de la producción, de leche, y pues aquí está, esta sería, como una fase no activa, en donde los, los alveolos, serían bien pequeños, y esta sería, una fase activa, donde está todo lo contrario. Y por nuestra parte, todo. Gracias. Gracias. Gracias.